bienvenidos a un nuevo canal amigos chicas chicos bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay estamos con naya estamos en la nhl vamos a jugar un partido que tenemos pendiente tardé en subir el hockey y bueno es por el tema que tuve muchas cosas que hacer aparte que tenía muchísimos juegos que tenía que presentar en mi canal de los desarrolladores que me dieron juegos así que es lo que hay y vamos a jugar hoy el partido esperado a ver del 10 de octubre dice o sea el 2 de octubre ok bueno vamos a continuar creo que no tenemos punto bueno este va a ser el último partido antes de la navidad así que les deseo ya feliz navidad y nos vemos en el próximo bueno después de la navidad realmente para para jugar otro partido con naya vamos a entonces a jugar bueno vamos a comenzar jugamos de visitante a ver qué tal no va el partido visitante aunque las estadísticas hay seis ganados lo dice todo bueno la gente está con todo aquí vamos comenzar vamos allá ha sido un buen partido antes de la navidad metemos goles uy cuidado pasa bien 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 pasó a ver quién está abierto cuidado 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 el primero uy bueno bien anderson atajó el primer tiro eh no estaría de recibir acá y reventar ese arco vamos por abajo uh bueno bajamos 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 bien bien recuperamos bueno bueno cuidado 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 uuuh que estroco no que tenía que combinarlo bueno bueno está bien estamos un poco frío todavía con naya tengo que salir bueno tuvimos un buen comienzo eh tuvimos tiro al arco pero falta el gol así que vas a cubrir aquí ahí está blackwood asegurando el disco bueno estamos ganando los face off aquí así que espero que esta ganemos otra vez para que no nos lo ataquen esta gente te vas que entro que entro que entro ahí está vamos naya el primero sí señor lindo gol el primero señores ganando 1-0 me escapó ese eh bueno 1 cayó 1 cayó 1 cayó bend down bend down vamos cuidado cuidado que estamos con todo otro face off salimos vamos buena jugada y señor muy bien jesper ¿dónde entra? bueno naya molestando un poco ahí a la visión del del portero está bien vamos a seguir presionando sin dejarle espacio a esta gente parece fácil eh 2-0 de visitante bueno recuperamos oh bien a ver que se abre uyyuyuyuyuyu cuidado la falta cuidado la falta creo que molesté ahí estoy 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 Vamos Juego de cintura Allá adentro el gol Y ahí está el pájaro Loco Segundo gol de Naya Jamás pensé que iba a entrar Tranquilamente Que meta el gol A ver, ¿te gustó, señor? Claro, mirá los puntos que me da Bueno, 3-0 Volvemos Esto tiene pinta Que va a ser una oleada, gente Cuidado que se fue Se fue Dale, salí Ok Cuidado Estoy Estoy Wow Este cae Se te perdió el disco, compañero A ver, a ver, a ver Vamos Vamos Uy Qué locura estamos, eh ¿Está? ¿Cómo me sigue ese? Dale Ay, ay, ay Qué lástima, eh Tengo que salir Qué lástima la última jugada, eh A ver, a ver Cuidado que está ese solo ahí Bien arquero Me abro aquí No, pero Uy, uy, uy Vamos con los super golpes, eh Entra Voy Vamos Bueno, buena jugada también, eh Estamos creando buena jugada Y están entrando los goles Tipo ataque tenemos bastante A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Cuidado arquero Te molesto Claro Tajo el arquero Bueno, bueno Voy bajando Porque tenemos que defender Porque vienen con todo, eh Tú ya Pero salí, compi Vamos Vamos Uy, casi upside, eh Uy Este acá, eh Men down, men down Uy Salimos Tengo que salir, eh Bueno, entro a los 5 segundos antes que termine la primera parte Acaba Vaya a su casa 3-0 De visitante ¿Qué? Cayendo los Caroline Hurricanes Comenzamos la segunda parte Gente, a ver si viene otro gol Y Mejor si es de nada ¡Ay! Atrás Bien, recuperamos Menos mal ¡Ah! Segurando Ok Bueno, otra llamada del técnico Estamos controlando No bajar el pedal El pie del pedal O algo así Presión Y es que me olvidé de nuevo Cambiar las botas Muy bien Vamos Ah, lástima Ah, pero Wow Wow Están todos preocupados 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 ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen golpe! ¡Golquero! ¡Uh! ¡Bien Blackwood! ¡Están con todo! ¡Ánimo! ¡Uy! ¡Le mataron a ese pobre! Bueno, un rebote hizo el arqueólogo, pero vamos a seguro después. ¡Preocupación en el banco! A ver, volvemos. ¿Dónde estoy? Ahí. ¡Fires it! ¡Goltenner! ¡Coverse it up! ¡We got a whistle to slow things down! ¡Kakaniemi es ready for the draws! ¡They will continue to try to kill off this penalty! ¡Kak has dropped! ¡And he wins the draw! ¡Here in the defensive zone! ¡Takes it from the other side! ¡We out! ¡Oh, solid save by Anderson! ¡Qué buscas! ¡Oh, they couldn't connect on the play! ¡Bris Swann! ¡The Hurricanes get a hold of the puck underbanned! ¡Kana lost control for a second there, but regains possession! ¡Pero! ¡Se va! ¡Pero mucha gente ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por casa! ¡Ay, ay, ay! ¡A poquito estaba, eh! ¡Bien! ¡Está nuestro portero! ¡Buen atajada! Esto sigue 3-0 Cómodamente Bueno, si así le tiras a nuestro portero No creo que Metas un gol, eh ¡Cuidado! 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 ¡Jajaja! A ver si le entra por atrás el gol ¡Opa! ¡Su caza! ¡Qué narquerito! ¡Salimos! ¡Me escapo! ¡Media vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como comió el vidrio eso, eh! ¡No! ¡Qué lindo gol! ¡Jamás pensé que iban a meter! Bueno, Martin Queda 8 minutos con 13 Si tienen un gol, estamos 3-1, eh ¡Cuidado! 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 No, así no, compañero En realidad metieron un lindo gol de ellos, eh Por el palo y adentro Bien bajito Pero Somos superiores ¡Cuidado! 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 ¡Ah! Bueno, era mi oportunidad ¡Ay, ay, ay! Oye, pero ¿en serio que le pica? Este va a morir, eh Lo siento ¡Cuidado! ¡Quiero! Bien, bien ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No! ¡Ese gol no puedo creer! ¡Qué pasó ahí! ¡Brujería! ¡Brujería! Y para colmo Lo vemos la repe del gol, eh ¡A tu casa! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Cuidado que 3-2, eh Menos mal Cambio, cambio, dice ¡Madre mía! Justo en ataque quiere que salga el Pero ¡Pominame! Ok, salimos y volvemos dentro del poquito Ok, tenemos Power Play A ver si aprovechamos ¿En serio? La recuperamos ¡Cuidado! Pero ¿Cómo me quitó eso Y otra vez ¿En serio que nadie está ahí? Por favor Bueno, recuperó Claro, el despeje Esto termina, eh Bueno, no me salió Es puro despeje ello Dale, eh Por favor Como me Oiga al palo Uy Casi, casi, eh Bueno, está el puro despeje 7 segundos y termina, eh Ok Termina la segunda parte, gente Estamos ganando 3-2 Apenitas, eh Entró un gol Al estilo brujería Comenzamos la última parte Va a estar emocionante esto, eh Hay que meter un gol Ya Hacemos el faceoff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dijeron por ahí Que no tenemos más peleas ¿Cierto? No tenemos más peleas, eh Oh, pasé largo Vamos Voy por aquí, eh Ahí te vas Vamos Qué buen pase Uy, qué le jugaba eso, eh Ah, si pasaba Ese podría haber sido un gol, eh No Qué mal Qué mal Que me combinás Vamos Adiós Adiós Uh Ahí le quité Ay, arquero Cuidado Qué locura, pues Ahora sí El contragolpe, eh Cuidado Cuidado Bien, compañero Ayuda Pero ayuden Bien, Naya A tiempo Tengo que salir Really Volvemos Tengo que cubrir mi parte Ay, ay, ay Vamos No está queriendo entrar, eh Nuestra Vamos Ay, es que no estoy aquí Bien Bueno, ahí Me mataron ¿Dónde está? Tengo que salir Me preocupa que cada vez que salgo Nos empaten Pues yo Judo a ese, eh Dale Venimos Vamos Sí señora Que tiren las gorras Ni con brujería, eh Bien, Naya Adentro Tres goles, eh A ver, qué dice Impresión Snapshot Estamos ganando muchos puntos, eh Cuatro Dos Ahora un poco más tranquilo Pero no hay que bajar la guardia Que esto de repente Bueno, ahí recuperamos Otro gol Otro gol Otro gol A cubrir ahora Presión Bien, muchachos Salimos Que va la reina del gol Vamos Bueno, hasta dónde me pensás llevar Si no tengo el disco Dale Dale Uy Bueno, recuperaron Vamos gente Que no entre Que no Cajen un gol ahora Porque va a estar una locura Después del final Tengo que salir Hasta luego Ok, a siete minutos Con treinta y cinco A punto de terminar esto Estamos ganando Diría que viene Aunque si viene Estoy, estoy, estoy No, pero ¿Qué pasó? Falta de quién Bueno Bueno, de ellos Creo Sí, señor Merry Christmas Caroline Hurricane All right Lindo si se viene Un gol aquí Uf Vamos Estoy mal Uf Ay, ay, ay Entré en el medio De todo Casi metimos un gol Otra vez Ah, qué lástima Ay, Naya Cuidado Por poquito Otra vez En serio Uy Le mató al arquero Estamos, estamos Voy a pasar al disco No sé cómo dice eso Estamos bombardeando A este arquero Recupero Recupero Uy, Naya Bueno, salió el disco Todos afuera No, no pierdas ahí Loco Uy, cuidado Ay, me mataron No tengo palo En serio Bueno, tengo que salir Da igual Ey, entró el gol Sí, señor Brat 5-2 Vamos Mira, Naya Sin palo Antes de Despedirse Entramos a los dos minutos Para la despedida De Naya Vamos Bueno, la calecita Qué lindo, eh Ay, no Es que no sé definir Esto me va a perder El disco Ahí ¿Recuperamos? Vamos Eso me dolió, eh A ver si te levantas, Naya Ah, que se quedó el disco Se quedó el disco De abajo de Naya Por la pinta Sebastián Ajo Dios mío Le atropella Le pisa Imagínense con esas cuchillas Que tienen Las botas Y termina, gente Ganamos de visitante Feliz Navidad Caroline Lindo partido de Naya Lindo partido del equipo Wow Espectacular de Naya, eh Tres goles Mira el gol de la brujería No puedo creer ese gol Ahí está el pase Y uno de los goles Adentro Que caigan los gorritos Bien, entrando ya al camino Y me imagino que este técnico Está re feliz conmigo, ¿verdad? No hay impacto, me dice Ah, ok Muy simpático Aunque sea, te tenías que arrodillar Ahí con los goles de Naya Ok, todos felices Felices Felicidad Ganamos un buen partido De visitante, eh Esas manos no quiero ver Play it grow Ojo Está positivo, eh Bueno, bueno, bueno Subimos muchísimas cositas Continúa la presión No dice, ¿qué? Me pasé presionando Todo el partido Señor coach Ok A ver Tenemos una nueva conversación ¿Qué me cuenta este? Uh-huh Como que termina la presión Agradecemos A ver si podemos entrar a El equipo Que el resultado La conversación Me bajó Pero ¿por qué? Muy bien A ver Naya Tenemos próximo partido Contra la gente de Philadelphia Hoy le dimos una palisita A la gente de Caroline Hurricane Y espero que pasen Una buena navidad Esa gente 7-0 Amigos A ver, a ver 7-0 Estamos Buenas Con buenas stats Tenemos algo Creo que para subir Training Vamos a ver Que hay un training Training 12 puntos 12 horas A ver En qué me pongo En la cosa Voy a mirar De abajo Siempre 5 horas Spring Terminamos con esto Una hora Con esto Nos quedan Dos horitas Ok, para completar Spring Bueno, power skating También Algo más Face off No me hace falta Bueno, movimientos laterales Ahí está Espectacular Espectacular, eh Comenzamos Bueno, próximo partido Como les dije Contra Philadelphia Gente Espero que pase Una linda fiesta Una feliz navidad Nos vemos a la vuelta Recuerden que si no estoy Por aquí Estoy en nuestro canal Subiendo juegos de simulación Pásense por ahí Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!